Saludos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio número 6 de Traveller Red Y bueno, hoy día... no sé qué día estamos, un segundo... Día 1, día 1 de octubre de 2022, pues han metido nueva actualización Bueno, fue el 29 de septiembre, yo lo voy a jugar el día 1 Pero que ha habido nueva actualización en este juego y han metido nuevas cositas, ¿vale? Ahora iremos al juego y lo veremos Vamos a jugar un ratillo, vamos a hacer un nuevo episodio Pero quería enseñaros primero lo que trae la nueva actualización La versión 0.5.2, o sea, no es ni la 1 todavía, no es la versión 1 todavía del juego Así que van a meter un montón de cosas más Ahora todo esto, a ver si lo tenemos desbloqueado Porque puede ser que por nivel no lo tengamos desbloqueado Y nos cueste un poco de desbloquearlo, pero bueno, lo iremos viendo Han puesto que el mundo sea un poco más grande Que el mundo sea un poquito más grande Veis que hay como una nueva superficie Todo esto lo vamos a ir viendo ahora después dentro del juego Han metido el primer NPC del juego Y que tendremos nuevos diálogos en el juego Vamos a tener nuevos diálogos También han metido como una nueva mecánica Han metido como... Teníamos ya un gato en la taberna Ahora vamos a poder tener un pájaro Y parece que pone disfruta No sé, no sé lo que hará el pájaro A lo mejor habla, yo que sé Subirá la comodidad, ¿no? Y en plan, esto que estoy viendo aquí es como un mantel ¿Hay manteles? No lo sé, ¿eh? Ahora lo miraré porque yo quiero manteles de esto Porque seguro que evitan que se ensucie mucho más la mesa Ahora lo vamos a mirar, ahora que lo estoy viendo Han metido como una nueva visual No sé si se llama así Vaya, que los cultivos se ven mejor Que ya están terminados Es una tontería, ¿vale? Y esto es bastante guay, ¿vale? Va a haber como una cola para craftear En plan, podrás ponerle que haga 4 o 5 de estos de cobre 4 o 5 de metal Placas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que le vais a poder meter en cola Y así es mucho más fácil Así no tienes que tener 200 hornos Con un horno le metes cola Con todo el material que tenga Y ya está Y ya te espera hasta tener otra vez material Para seguir metiéndole cola Y ya está Después estos son un montón de bugs Que arreglan Y ahora mismo se ha actualizado otra vez el juego, ¿vale? Pero no sé lo que han metido Yo, actualización importante Sí, pero vaya Esta es una actualización menor Que es la 5.2.1 La 0.5 Bueno, 2.1 Es que me lío Y vamos a darle a jugar, ¿vale? Así que quito esta pantalla Le damos a jugar Y ya está actualizado Vamos a ver qué tal que nos depara Ya recordar que el episodio anterior Ya le Teníamos ya trabajadores Etcétera, etcétera Así que bastante guay Un segundo Que tengo que cambiar Lo que viene siendo la propiedad de esta Se me va a apagar la pantalla Buen momento para apagarse la pantalla La verdad A ver Ya está Vale, ya se ve el jueguito Pues listo Han cambiado como un poquito La interfaz de aquí, ¿no? Si no me confundo Creo que han metido cooperativo Puede ser que haya leído algo de cooperativo O ya había cooperativo Yo no veo el tema de cooperativo Vale, vamos a jugar Vale, le damos a este Que es la nuestra El paraíso Y la verdad es que han cambiado hasta interfaz y todo Logro Perfect Mira, 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 mira Han cambiado cositas Se ve un poco Diferente Vamos a ver Inventario Se ve muy diferente Ostras, chaval A ver El paraíso Vale Aforo máximo Satisfacción Aforo más 7 Precio más 7 A ver Vale Estas son como Misiones Pedidos Ok Tenemos esto Que no sé si han aumentado más Yo creo que estas son nuevas Puede ser O no No tengo ni idea Puede ser que no sean nada nuevas De esto Tenemos los mismos Cultivos Tenemos los mismos Lo de crafteo Esto lo teníamos O no No me acuerdo No lo podemos comprar Destilación Vale Social Que ya nos pone hasta pronto Ya pone Como que la han desbloqueado No La magia también parece ser No lo sé Vale Pues eso es lo que hay nuevo por aquí ¿Cuántos tenemos? 116 puntos Y nosotros no hemos hecho nada Increíble Camarero no Cultivar Regatear Vamos a conseguir más puntos de estos Construir De estos también Cultivar también Y ya está ¿No? Vale Ahora la interfaz es un poquito más bonita ¿No? Está mejor hecha Que guay tío A ver como está de volumen el juego Vale Yo es que lo tenía súper bajo Eh Ok Vale Pues vamos a Vamos a darle Eh Cava desbloqueado Desbloqueado En reputación De taberna 10 Vale Es una Bodega Una bodega Vale Teníamos dos Macedadoras No tenemos agua Increíble Increíble mi situación Tenemos los 18 cubos aquí Vale Pues vamos a Hacer cosillas Hostia esto hay que abrirlo Tú que están trabajando esta gente Que el otro día la lié Vamos a meterle comida aquí Y que vayan haciendo cositas esta gente también Vale Está abierto ¿No? Sí Hay que meterle cositas a esta gente Porque si no Se me ponen ahí a hacer los tontitos Vamos a meterle luz Ah El problema es que no le puedo meter luz Hasta que no se vayan esta gente Bueno Ya Ya lo haremos No pasa nada Eh Vale Lo que quiero mirar es lo de los manteles Eh Manteles Lo voy a buscar ¿Dónde era para buscar? Aquí Que antes estaba abajo No hay manteles Alfombra 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 No se puede poner No será una alfombra Lo que se le ponga a eso ¿No? Antorcha Armario Azada Vale Terminando a ver si han metido cositas nuevas Ahora lo veremos Y a ver Lo que hay Cubas de mezcla Que la podríamos comprar ¿Verdad? 432 Podemos comprar Cubas de mezcla Para seguir agrandando Lo que viene siendo nuestra taberna Eh Pero bueno Ahora mismo No nos interesa Lo que quiero es ver Las nuevas cositas Cancelar Eh Vamos a talar Mientras que se vaya haciendo dinero Es lo guay Que ya esté Automatizado Eso de ahí adentro Que podemos ir haciendo nosotros Cositas aquí fuera Lo que pasa es que tenemos que hacer Eh La comida y todo Vale Habéis visto que han cambiado Como el pad de textura Un poquito ¿No? Los gráficos Han cambiado un poquito Ahora se ven las hierbas De diferente manera Un poquito con flores Un poco diferente la cosa Se ve Se ve chido la cosa No hay más cubos vacíos ¿Vale? Y vamos a meterle Eh Me dijisteis que tengo que estar pendiente También Al tema de Vale Vamos a probar lo de La cola ¿Vale? Vamos a meterle Patata y cebolla Aceptar Esto podemos hacer Esta 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 Y aquí podemos hacerle Eh No No entiendo muy bien Vale Esto es lo que necesitamos Ahí ¿No? Vale Podemos hacer La Pi Pi Ne Tanque Venga pues esta Y la probamos Aceptar Y podemos meterle este Vale Eh Esto no se pueden poner A hacer cola ¿No? Aquí quiero Mirar cosillas Eh Quiero meter Aquí Todo esto Que todo eso No lo No lo queremos nosotros Para nada Organizar Me gustaba más El botoncito Aquí al lado Pero bueno Organizar Y listo No pasa nada Seguimos organizando ahí La decoración Ahora la pondremos Eh Vamos para afuera Mientras que se haga Todo eso Si hay alguien Que se cae Y todo eso Tengo que entrar yo Y después para Para el tema del gato También tengo que entrar yo Vale A ver El gato Que no tiene agua Tú Y se me pone triste El gato está Como un rey Vaya Ok Vamos a mirar Nuestro cultivo Y tenemos que picar Talar Eh Tenemos que hacer Un montón de cositas Pero bueno Poquito a poco Tenemos que seguir Limpiando aquí A ver si Eh Bueno Es que se supone Que se ha agrandado La zona ¿No? No sé muy bien A ver Eh Vamos a plantar Esto por aquí Ahí Y ahí Vale Se supone que se ha agrandado Así que por aquí podemos hacer Ahora cositas Es diferente Hay alguien enfadado Debería de ir Pero bueno Que se espere O que se moleste O que se moleste Nos da un poco igual Que si también tenemos que ir adentro A quitar a esa gente Vamos a probarlo De hacer las colas Esa De materiales Que yo creo que Va a ser una cosa Muy buena Por favor Coge eso ya Gracias Tenemos un montón De árboles Vale No se guarda Ninguna de estas Esto ya lo tenemos Por aquí así Venga Organizamos Eh Mi inventario Lo organizamos también Vamos a ver Ah vale No tenemos piedra Entonces no podemos Hacer nada Eh Pero aquí por ejemplo Que si que tendremos Lo que no es Tenemos Es combustible Como se mete el combustible Vale Podemos hacer Ah Combustible A la F Tu Vale Han cambiado un poquito Lo que viene siendo La mecánica Vale A la F Se le mete el combustible Ok 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 Vale Pues podemos poner A hacer lingotes Ah pero Vale Amigo Ok Vale vale Ahora lo entiendo Lo entiendo Clavos Porque no tenemos Más Que no tenemos Más Ah combustible Tras Y metemos Más clavos Ahí a hacer Vale Pues no está Ni tan mal Esto eh Y otro de palos Y otro de estos Vale Ya está Máximo 5 Oh Oye Esto Ayuda muchísimo Eh Ayuda muchísimo Porque ahora Puede estar Consiguiendo materiales Mientras que eso Se va haciendo Y no pierdes Tanto tiempo Tú Está muy bien Eso Vamos a hacer Un poquito De leña No ve Hay cola También ese Vale Muy bien Está muy 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 bien Porque mientras Que se está Haciendo todo Pues te da tiempo A hacer un poquito Más Es que antes De uno en uno La verdad es que era Un poquito coñazo De tener Que está volviendo Cada un minuto Cada vez que picabas Una cosa Tenés que estar volviendo Y si tenías que ir Un poquito más lejos No te daba ni tiempo A hacer nada Vale Entonces Viene muy bien Eso Vamos a coger Toda la madera Que podamos Y vamos a ir Andando un poquito Por aquí Vale Ves como el dinero Va aumentando solo Es verdad que hay que Estar haciendo comida Y todo Pero bueno Ahora lo haremos Me está molando Me está molando Por lo que estoy viendo De la actualización Es como que El juego Sigue siendo igual Pero Se añade un poquito De dificultad Y eso Pues la verdad Es que Siempre No es que se añade Dificultad Es que Son mecánicas Un poco más cómodas Que era lo que Le fallaba un poquito Al juego Que tenía una mecánica Un poco Pediosa Como por ejemplo De estar ahí Yendo a cultivar De uno en uno Por favor Eso era un poco Caca Pero bueno Se han dado cuenta Y eso es lo guay Es lo guay Que vayan actualizando El juego Eso significa Que están atentos Y que les mola Vale Ahora vamos a entrar Vamos a mirar Lo de las comidas Y tenemos que hacer También lo de Lo de los cultivos A vosotros Están molando Este juego A mí De verdad Me encanta Me está encantando Y ahora Con esta De la nueva actualización Me está flipando Y todavía no lo hemos descubierto Todo Hay nuevas cosillas Que todavía no hemos visto Como por ejemplo La del loro Que tengo que mirar A ver cómo se consigue eso Y Y cuando cierre Tengo que echar a esta gente ¿Hasta qué hora Podemos tener abierto? No sé Estamos consiguiendo dinero Así que estamos bien Yo creo que hasta que No subamos a nivel Vale Y se hace todo Increíble esto Seguimos haciendo ahí No tenemos más leña Bueno No pasa nada Vamos a hacer bisagras Que nos falta combustible ¿No? Vale 105 A ver Aquí podemos meterle Más plancha Más de estos Venga Y nos falta combustible También Vamos a meterle Aquí piedra Vale Esto por aquí Y esto es lo que se ha agrandado Por aquí ¿No? Se supone Y adentro Un segundito A ver El tema De la cocina Wow Ahora sí que se ve Esto Grande Tengo que hacer más 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 Cosillas por aquí Más Vale Vamos a seguir Haciendo más comida Vamos a hacer Tofados Vamos a hacer Pollo Con cebolla Mismo Aceptar Combustible ¿No? También hay que añadirlo Desde aquí También Ok Ok Vale Ahí te pone Los materiales Que necesita De este Tenemos dos Vamos a hacerte esta Me ha justo Ha terminado La cerveza Esta Vamos a hacer Una De estas Con esto Mismo Aceptar Hacemos de esto Vale Pues guay Voy a soltar Todo lo que no me haga falta Pescado crudo Eso no lo podemos Llevar para allá Para llevar A A servir Y Todo lo demás Sí Vamos a llevarlo a servir Más 76 Ahora no lo pone De la otra manera Lo ponen diferente Como es para Calmar Ahora Lo que pasa Que Este hombre Creo que no No pone cerveza ¿No? Este sitio Es lo peor Este lugar Mantiene Se mantiene Como un palacio Vale Yo creo que sí Que la cerveza Él la va poniendo De aquí ¿No? O sea La cerveza Ahora da más O es cosa mía No lo sé Se me está haciendo Súper largo Esto Vale Todavía no No hay que encender Eso Voy a poner Las cervezas Por aquí Voy a poner Más comida Voy a tener Estofado Y eso Vamos a meter Estofado Gacha Laborada De esta Un grano Mismo Y aceptar Vale Voy a Voy a hacer comida Porque Mira Ahora sí La gacha Se termina Rápido Así que La podemos hacer Y podemos ir Haciendo más Estofado Mismo Con un poquito De Carne Y verdura Tomillo Calabacín Y ya está Aceptamos Claro Cuanto más sencilla Sea la receta Más rápido Se hace La 7 Hace frío Entendemos Vale Lo guay Es que no hace calor Y bien Metemos el pollo Metemos los estofados Por aquí Hay algo De comida Por ahí Vale Le hemos metido Bastante Luminisidad A esto Ahora lo pondremos Mejor He oído que el dueño De este sitio Lleva una secta Bueno Cada uno Escucha lo que quiere Vale Vamos a recoger Esto Vale Eso no se puede recoger Por lo que estoy viendo Y vamos a plantar Las uvas rojas Esta Que caca Esto de las uvas ¿No? Hace falta Como mucho espacio ¿No? Para las uvas Ostras No sabía Pero yo Casabé No plantamos eso Que no haría falta Hay que plantarlo Vamos a plantar Limones mismos Ostras Tú Vamos a plantar Unos cuantos limones Ah Limones también Los limones también Tú A ver La zanahorias La zanahorias No Lo que hemos dejado Allí Lo que vamos a dejar Allí Recogemos Todo esto Recogemos Todo esto Esto también Vale Pues muy guay A ver Podemos seguir Haciendo más ¿Qué queremos construir ¿Qué queremos construir ahora? Nos gustaría Otro horno ¿Verdad? Esto no Aquí se ve mucho mejor Se ve mucho mejor El tema de los crafteos Y Mucho más cómodo Vale Y aquí Otro taller de piedra ¿Dónde saldrá el horno este? ¿En el taller de piedra? Sí Aquí Vale ¿Qué necesitamos? Bloque de piedra 40 Lingote de hierro 15 Barra de madera Argamasa Argamasa 0 de 5 Tenemos argamasa La tenemos aquí ¿No? La argamasa Sí Argamasa tenemos A ver ¿Qué nos faltaría? Por conseguir 15 lingotes de hierro En un momentito Tú Que se ponga Pero ya A hacer Lingotes de hierro No sé cuántos nos faltarán A ver ¿Qué tenemos de lingotes de hierro? 12 Vale Con hacer dos más Tenemos No sé qué hora es Pero voy a ir cerrando ya esto Hay alguien enfadado Pero me da igual Son las 10 Vale Vale Hacemos un tanque De fermentación Así que podemos hacer más vino Guay Y Y Vale Tenemos la madera Por ahí Largamasa Y Los bloques de piedra Y todo esto Esto no se permite Ahí ¿Vale? Los clavos Sí ¿No? Ok 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 Vamos a calmar a esta Vale El camarero un poco ¿Dónde está el que limpia? Ahí Vale A las 11 cerramos ¿Vale? Vale Vamos a seguir haciendo más De estas Que es rápido De hacer Este no Que tenemos poco Hacemos de este Y un poquito de cebolla Y listo Hacemos de esta Eh Que nos falta El combustible ¿No? Combustible Moto de ámbar Esto lo recogemos Nos llevamos este Eh Hemos recogido Lo que viene siendo Todo el combustible Porque no lo sé Creo que no Todo el carbón Que diga Voy a mirarlo Rápidamente Vamos a sortar Esto que no nos hace falta Ahora mismo Todo esto Eso va ahí Todo esto también Organizar Vale Y esto lo metemos Ahí para vender Eh Vamos a cerrar Vale Son las 11 Hemos conseguido Bastante dinero No sé si ahora Cobran menos No lo sé Pero estamos ganando Más dinero Que el otro día La verdad Es que nos queda Ni menos Para llegar al nivel 8 Vamos a dejar Que sigan trabajando Una hora más Y ahora lo miramos Eh El carbón De aquí no lo hemos conseguido ¿No? A ver lo que se ha agrandado Por aquí abajo A ver si hay más Pues estaría guay Que hubiesen metido Un poquito más de mineral ¿No? Porque es verdad Que carbón Y eso se consigue Poquito Es verdad Que dura bastante Se puede hacer Bastantes cosillas Pero No Eh Meter más minerales No han metido Han metido más zonas Pero no más minerales Así que bueno Con ir recogiéndolo Todos los días Pues ya está Habrá que bastarse Con esto Vale Ya así que vamos a cerrar Son las 12 y cuarto Y quiero poner Lo que hemos comprado De velas Y todo eso Así que Recogemos esto Y seguimos haciendo Más comida Vale Así que vamos a cerrar Última Y ahora ya echamos También a los trabajadores Que se vayan para su casa ¿Esto qué le falta? Vale Nos falta combustible Vale Pues vamos a hacer Yo qué sé De esto tenemos 23 23 12 12 12 23 Vamos a hacer Es que Eh Toma de mismo Vale Premio de reputación Recompensa Tendencia Foro máximo 2 Casilla de suelo Más 15 Casilla de comedor Más 5 Casilla de elaboración Más 5 Y 1 Y 1 Más habitación Vamos a hacer De esta A ver Eh Mandar a casa Y mandar a casa Vale Pues ya está Esto cerrado Así que dejamos Eh Quitamos esto Dejamos esto aquí Eh Esto lo quitamos De aquí Ok Y aquí pues podemos Meterle la comida Ahora mismo De verdad Eh No Tendencias Ah Y te pone Lo que más se vende ¿No? Lo que más Quiere la gente Te va de ingredientes Grano Ostras Chaval Vale Pues eso Por aquí Y la cerveza Pues la vamos a ir sacando Nosotros mismos Bueno no La cerveza La voy a ir sacando Ellos Así que La dejamos por ahí Que la vayan sacando No Tendencia no Organizar Y listo Eh Lo que quiero es Eh Un segundito Ver Eh Lo que compramos Que son estas cositas De aquí Eh Eso es lo que compramos Para iluminar Lo que viene siendo Más La Vale Ahí Ahí Ok Pero no tenía Cuatro de esas No Esto por aquí Y estas Las podemos pegar ¿Dónde? Solo en las partes Estas Vale Bueno Ok Esto por aquí Y esto por aquí Vale Guay Y aquí Pues ponemos otra Vale Vamos a dormir Ostras Vamos a dormir Que si no Me desmayo Y no queremos eso Vale Si Dormimos Y ahora Si están nada más Entrar Pues Les vamos a abrir Y que sigan haciendo dinero Vaya Eh Seguimos guardando Vamos a ver Todavía Todavía no han llegado Los trabajadores Así que Podemos Hacer esto Vale Los trabajadores Están llegando Vale Pues le damos a abrir ¿No? Estamos listos Estamos listos Abrimos Y nosotros Nos vamos a hacer Más comida Guay Vamos a poner Mermelada misma De fresa Hacemos una lager Con esto mismo Ahí Pum Vale Ahora vamos a ir A rellenar el agua Que no creo que nos quede Mucha agua Pero bueno Y de aquí Ahora nos falta El agua Ya verdad Estaba claro Que nos falta El agua Vale Vamos a comprar Ah Se me ha olvidado Estas velas De aquí Bueno De aquí No hemos comprado Nada Hemos hecho cerveza Y no le he puesto Voy a poner Ahí si la cerveza La van La van gastando Quiero dejarla aquí Eh Pinchada Y ya está Y ahora aquí Le dejamos esto Para que la vayan gastando Hemos ido para afuera Y al final No hemos cogido No hemos cogido El agua Es que soy un poco Tondito Yo también Vale Esto si que lo podemos Guardar todo Vale Está super guapo El juego Tío Es que Tiene de todo Vamos a coger Más Cubos de agua Voy a coger Ya nos queda más agua Vale Vamos a comprar Un banco grande Un banco grande Y podemos comprar La cuba de mezcla Y ya está ¿No? Ahora mismo Ya está ¿Verdad? Estandarte Esto Esto Vale Farol Y ya está Ahora mismo Compramos Porque aquí Hemos hecho Otro Bicho de esto Tanque de fermentación Que va a venir muy bien Sin que dejamos eso Haciéndose Aquí seguimos Haciendo más No es suficiente Combustible Tenemos que ir a conseguir Combustible Ah vale El tanque de fermentación No lo voy a poder poner Claro Ya está abierta esto Ah Fallo mío Esto se va a terminar ya Así que vamos a seguir Poniendo más Por aquí Hay alguien enfadado Voy a darle Un toque de atención Hola señor No te calmas Pues fun Vale Recogemos comida Y seguimos poniendo más comida Seguimos haciendo más Gachas elaboradas Que son rápidas Le metemos una de esta Y un poquito de ajo Y listo Que es bastante Sencillo y rápido ¿Qué hora es? Vale Estaremos como media horilla más Jugando a este juego Y ya después pues Dejaré El directete por aquí Con patatitas No tenemos patatas Tú Para cosechar Tengo que ir a mirar Las patatas Vale Vale El pedido todavía no está Esto se podrá recoger A la E Hostia Han cambiado esto Vale Ahora se recogen Con la E Lúpulo de este Que nos venía muy bien Que es verdad Que nos estábamos quedando Sin él Así que Me viene Súper súper bien A ver Teníamos patatas Compradas Yo creo que sí ¿No? Patatas 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 ¿Potatos? Solo 11 De patatas Eh Pues plantamos Más de esto Mismo Vale Vamos a plantar Patatas Lúpulo de este Tenemos un montón De esto No voy a sembrar más Tú Tenemos un Montonazo Tomate Mismo Plantamos tomate Y patatas Vale Y ahora El tomate En serio El tomate También ahora Se planta así Ah Es que estos son Manzanas ¿Verdad? Estos no son tomates Tonto Ah El tomate ¿Dónde estaba? Esto era manzana No tomates Bueno Vamos a plantar Los ajos Esto En los huecos Que nos quede Y listo ¿Vale? Y ahora ya lo ordenaremos Bien Es que antes Estaba muy chetado Porque ocupaba Todo un espacio Y la verdad Es que era muy chetado Eso Pero bueno Vale Dejamos los ajos Ya iremos A recoger Más ajos Vale 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 Tenemos un montón De cosas por hacer Aunque veáis Que la taberna Ya va automática Que vamos ganando Dinero automático Pero Hace falta Conseguir un montón De cosas Tenemos que agrandar Todo esto De aquí afuera Un montón Así que bueno Vale Tenemos la cementera Que Vamos a cogerla Que ha llegado ya Tenemos esto Y esto Vamos a ver A la vez La cementera La podemos poner Aquí mismo ¿No? Aquí no me deja Aquí sí Aquí tampoco Vale Solo me deja aquí Vale Abrir Hace falta Piedra pulida Ok ¿Qué hace falta? Piedra y piedra pulida Vale 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 Pues eso Todos estos árboles Los plantamos nosotros Por eso hay tantísimos árboles Pero que nos viene Pero que nos viene muy bien No nos vamos a quejar Por tener árboles Que la madera Es un bien Escaso Y que nos den Más Más semillas de árboles Nos va a venir De lujo Ahora mismo Ahora mismo Creo que lo más importante Es esto Y vamos a intentar Conseguir bastante dinero Para poder agrandar Un poquito más Lo que viene siendo La taberna ¿Vale? Alguien se ha mosqueado Se supone que los precios Ahora son más baratos Porque hemos subido de nivel Pero no lo sé yo No sé en qué se notará eso mucho Pero bueno Se están mosqueando la gente Ahora iré para adentro A ver lo que pasa ¿Qué pasa? El día volado Tío Pasa súper rápido Tenemos un montón de cosas Que hacer A mí la verdad Es que no me da tiempo Hacerlo todo Vale Y esto Que esto No se te ponga aquí En el acceso directo rápido La verdad Es que me molesta También un poco Vale Vamos a entrar un momentito A ver Lo que podemos hacer aquí A ver Recogemos todo esto Vamos a entrar aquí Un momentito A ver lo que pasa ¿Te calmas? ¿No te calmas? Pues voy a darte Pum Ahora tú Te calmas, ¿no? Vale A ti te voy a meter aquí Lo que viene siendo La comida por aquí Para que la vayas vendiendo Ok Vamos nosotros Para arriba A las siete Tenemos que encender Nosotros el fuego Eh Vale Uy, esto no va aquí Organizar Tendremos que hacer Más Más cofre Para esto, eh Pero bueno Vamos a seguir Haciendo más comida ¿Qué hemos hecho? Pescado Vamos a meterle Más Más estofado De esta Pollo Y un poquito De verdura Ahí está Más vino Pues sí Vamos a hacer Un pi de esto Con Esto Ahí más o menos Y esto por aquí Vale Y esto pues nos faltaría Por hacer De esta misma Aquí le metemos De esta Y aquí le metemos De esta Vale Pues Una vez hecho eso Guardamos Todo lo que no nos sirva La comida así No la vamos a llevar Y ahora vamos a meterle La cerveza aquí Eh Esto lo ha dejado vacío Así que te la cambiamos Por esta Y aquí te metemos Lo que viene siendo El pescado Vale Pues muy guay, eh Cuando tienes así A la gente Está súper bien Eh Tú Vale Eh Lo que quiero es Agrandar esto No sé si Para allá Para acá O para acá No lo sé bien Pero tenemos que Agrandarlo Así o sí Vale Eh Aquí no hemos pedido Nada Pero deberíamos De pedir semillas Tú Semillas Como por ejemplo Patatas No harían falta ¿Verdad? Semillas de patatas No hacen falta ya Que no tenemos Del lúpulo Es amarillo Ahora mismo Tenemos Tropecientos Así que no Nos va a hacer falta Eh ¿Qué más semillas No haría falta? De todas las demás Tenemos bastantes ¿No? Ahora mismo Después lo tenemos Tres Vamos a comprar Unas cuantas más Mira Son de estas especiales Que no aparecen Todos los días ¿Sabéis? Entonces Yo creo que Nos vendrá bien El perejí Tampoco tenemos Vamos a comprar Unas cuantas Si dejo pulsado No se compra Es que está dándole Vale Patatas ya hemos comprado De estas tenemos Tenemos ¡Ea! Melocotón Tú Vamos a comprar Melocotón Pero de estas Estas son de las grandes Seguramente Menta Vamos a comprar Unas cuantas Manzanas Tenemos Mango Que no hemos comprado Es la primera vez Que vamos a comprar Mango ¿Cuántas mango Hemos comprado? De estos Los que son árboles Creo que van a ser De estas grandes Así que tendremos que hacer Las plantaciones Un poquito más grandes Lúpulo amargo Tenemos un montón Lima Judía verde Tenemos Fresas Tenemos Vamos a comprar Unas cuantas Pero vaya No es que tampoco Sea lo más importante Frambuesas Tenemos Eneldo Creo que tenemos Poliflor Si vamos a comprar Unas cuantas Enebro Bueno Cerezas Cerezo Pero vaya Es que los que son grandes La verdad es que son Un poco más coñazos Pero bueno No pasa nada Tenemos bastante dinero Ajo Ajo Repollo Y vale Compramos algo más de ajo Pero generamos Repollo igual Arándanos Y cebada También por si Al caso Pero vaya Le damos a comprar Y lo que vamos a hacer Es ponernos A plantar Vamos a plantar Algo más Por aquí Es temprano Son las dos Así que Estamos bien Dame una semillita De estas Ay me la da Hace Pedirla Y que te la den Vale Pues Ya sabéis El truquillo Que os dije Que esto es Se ve diferente Vale Que como la mecánica Es un poco rara Es con la F Vale Se supone Que esta zona Que no tiene la hierba La puedo arar Directamente ¿No? Y nos ahorramos De darle con la pala ¿No? Supongo Tengo que ir a conseguir El combustible Lo sé El carbón Pero quiero aprovechar Todo esto A ver Que una vez que se haga Está muy bien Porque una vez que se haga Ya no No lo tienes que hacer más Le quitamos esta Voy a dejar Todas estas zonas Peladitas Esta me está Me está Andando por ahí A ver Por aquí Bien Vale ¿Esto qué es? Vale Y por aquí también Vale Lo que quiero probar Es la que podemos Array Y la que no Vale Me gustaría Que estuviese más Que se viese mucho mejor Las casillas Las que ahora Y las que no Pedido entregado Nos viene bien Estamos ganando Estamos ganando Bastante dinero Creo que le han bajado El precio A la gente Que trabaja Porque El otro día Cuando Los contratamos No ganábamos Apenas dinero A lo mejor Es que también Viene más gente Por eso Podemos ganar Un poquito más De dinero Vale Vale Quitamos esto Vale Pues yo creo Que con estas Dos filas Que tenemos Por aquí Con estas dos filas Con todo esto Que hemos hecho Creo que ahora Ya son unos cultivos Bastante Hermosos Vale Pues vamos a coger Plantas Vamos a sembrar Lo que nos Veamos que nos haga falta Como por ejemplo Uvas rojas Ya hemos plantado Vamos a mirar aquí A ver las otras uvas Vamos a organizar Un poco Necesitamos Un poco de uvas ¿No? ¿Dónde están? Las otras uvas Semilla de lima Enebro Solo tenemos uvas rojas O como va esto Uvas blancas Vamos a sembrar Unas cuantas Manzanas Ya hemos sembrado Y ya está ¿No? Uvas rojas Hemos sembrado Cebolla Cebolla Frambuesa Vamos a sembrar Y a ver A qué podemos sembrar ¿Habéis visto? Es un poco Más rollo Estas Pero bueno Y ahora estas Que son chiquititas Tienen que ser Como Antiguamente Vale Pues ya está Ya hemos sembrado Todo el hueco Que hemos hecho Con estas grandes Se siembra En un momento La verdad Le damos a organizar Y esto Está organizado ¿No? Sí Vale Pues Vamos a seguir Metiéndole caña A lo de adentro Esto que necesita Piedras Vale Pues vamos a talar Vamos a picar Y todo eso Voy a entrar Primero a ver Qué comidas Le hacen falta Y esas cosillas Y ahora le damos Ahora le damos Un poquito a picar Abrir Esto será para tirar cosas Ahora pondremos La otra fermentación Para poder hacer Doble de vino Doblemente rápido Menos 112 Me acabas de dar Me acabas de dar Menos 112 O como ha sido eso Más 80 No, hasta sirvo yo Porque Ah, es que no hay Vale Están cogiendo la cerveza Y eso Está bien Lo que pasa es que No me da tiempo A hacer tanto Vamos a hacer gacha Que se hacen rápido Y un grano de esta Ahí Estamos Vamos a hacer lagge Con esta Y Ya está Vamos a seguir Haciendo más gachas Vamos a hacer carne Ahora Con cebolla Ha sido un poquito Más rápido Para que No No se queden sin comida Pero es que es imposible Es imposible Tener siempre Toda la comida activa Y a esa todavía le queda Así que guay A ver Vamos a seguir Haciendo más De esto ¿Qué le falta? Combustible Combustible Lo que no sé Cuántos tengo De cada Tío Antes me lo ponía muy bien Ahora no me lo pone tanto Pero bueno Vamos a hacer de ese Esto va a terminar pronto Vamos a ir a por agua Esta mesa Se está Se está Ensuciando ¿Qué estás mirando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere un palo? ¿Qué quiere un palo? Más 85 Vale Eso Que sigue yendo todo bien Por favor Vale Hemos comprado un montón De cositas Lo que debería de picar Voy a guardar cosas Vamos a guardar Todo esto Porque Madre Se me ha llenado El inventario En un momentillo Vale Guardamos todo eso Y Lo que tenemos es Eh Que picar Vamos a picar Un poquito Y al final Bueno Hemos hecho Los cultivos Un poquito Oye Hemos conseguido Bastante dinero La han chetado Han chetado esto La gente esta Tiene que ganar Mucho menos Ahora Porque Ahora ganamos Un montón de dinero Antes no ganábamos ¿Qué nos costaba Para conseguir uno de oro? Nos costaba un montón Y hoy hemos conseguido Nos habíamos quedado Con Uno de oro Puede ser Y ya tenemos dos Eh Cuatro A ver Vale Quiero más Piedras El cobre No sé muy bien Para qué sirve Porque de verdad Que no me lo piden Para nada Para nada De lo que es importante Ahora mismo Para mí Y no sé muy bien Para qué sirve Bueno Vamos a tonar También el árbol Vale Vamos a picar Esa piedra También Que será importante Y una vez Ya tenemos Ya sabemos Organizar Arga masa ¿Vale? Ahora lo que podemos hacer Oye Ahora frío Ahí dentro ¿No? No lo sé Puede ser que sí Y estemos perdiendo reputación Entra rápidamente A ver si hace frío Y tengo que ponerle La calefacción yo Rápido 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 Hace frío Hace frío Me cago en la leche Mira menos 79 Es que lo sabía tú Yo te limpio Yo te limpio Vete tú A otra zona Anda Yo limpio este Mientras Se me ha pasado Se me ha pasado Eso del frío Vamos a perder Un montón de puntos Ahora Tenemos esto Ya listo Seguimos haciendo Más Sarchichotas De esta Con cebollita Sería guay Que Esto no sé Donde se puede fabricar Debería de mirarlo Este Este Y este Vale Lo demás Lo guardamos Todo esto Hay que guardarlo Por aquí Guardarlo Esto y esto También Lo organizamos Y listo Vamos Para afuera Que podemos comprar Como se cubrirá Las mesas Tío Yo he visto Que se cubrían Las mesas Como Vamos a comprar Mesa 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 grande Vamos a pillar Otra mesa grande Ahora vamos a poner Aquí Banco Por la puta cara Mesa Aquí si pongo Banco Ahí está Pillamos otros dos Le damos a comprar Y ahora Miramos a ver Lo que nos queda Nos quedan Tres y pico Y vamos a cerrar A ver si pudiésemos Agrandar Lo que viene siendo Eso Argamasa Tarda bastante En hacerla ¿No? Sí, bastante La verdad Vale Seguimos haciendo Piedra purida Por ahí Esto es que Necesita más Puegote Sin que Habrá que meterle Vamos a hacer Solo lingotes De esto Ahora mismo No queremos Esto que es Quemador de incienso Comodidad Más Tres Vamos a hacer Uno de estos Vamos a hacer Un poquito De leña Almacén De carbón No sé para qué Sirve esto Reservas De carbón ¿Para qué sirve Esto? ¿Te da Carbón Esto? ¿O cómo Funciona? Es que no lo sé Almacén De tablas Reservas De tablas De madera Tablas De madera ¿O es solo Para guardarlo? Es que si Es solo Para guardarlo Me da Lo que viene siendo Un poquito Igual ¿Sabes? Porque ya lo tengo Yo guardado En el inventario No tengo tanto Como para Vale Cogemos más Piedra A ver Ya no tenemos Nada más ¿No? Por talar Ni nada Voy a mirar Aquí rápidamente A ver Lo que podemos Desbloquear Ahora sí Que tenemos Bastantes puntos Vamos a desbloquear Esto Lo tenemos Todo hecho Esto Fundición Vamos a desbloquear Esto Esto también Esto también Vale De esta parte Ya la tenemos Toda desbloqueada Ahora después Miraremos A ver Lo que tenemos Que hacer Y de aquí Podríamos desbloquear Estos dos O uno de estos No De estos Ninguno Vale Y de estos Tampoco Bueno Piden tres Vale Pues desbloqueamos Estos dos Ya los tenemos Vale De estos Nos queda solo una De construcción Ya los tenemos Todos Así que Voy a mirar A ver Cómo se hace esto Y dónde es Para ver Lo del loro Ese ¿No? Por ejemplo Podemos hablar Con la gente No podemos hablar Con la gente ¿No? Y por aquí No podemos ir A ningún lado Vale Estoy descubriendo ¿Vale? No Estoy viendo ¿Qué hora es? Son las once ¿No? Las once y diez Vale Le damos a última Y listo Vale Esto un segundo Palos palos Leña Seguimos metiendo Ahí la leña Vale Más setenta y ocho Más sesenta y uno Vale Están ahí dándole Cositas Es que necesito Bastante tiempo Porque necesito Hacer cosillas Vale Los voy a mandar Para casa Mandar a casa Mandar a casa Apagamos el fuego Este Vale Y vamos a Colocar ya Por ejemplo Aquí Colocamos Esto aquí Y ahora Cojones Vale Ahí Y ahora Aquí tendríamos Que poner esto Pero llego a esta Ah llego ahí Vale Ya está Si llego aquí Y me viene bien Vale Pues vamos a hacer una De esta Con esto Y ahora Aquí podemos hacer Una pálida Con De esto y de esto Por ejemplo Ahora vamos a tener Mucho más vino Vale Podemos hacer Ah no Nos hacen falta Cubos de agua No Vale Hacemos archichas De esta Que no No nos hace falta Nada De cubos de agua Vale Ahora si que tenemos Que ir fuera Vale Habrá llegado Ya El banco Y la Y la mesa Y la mesa Eso por ahí Para que se siente Un poquito más de gente Hacemos esto A ver Ha llegado el pedido No ha llegado el pedido Todavía Es raro eso Vale No tenemos más cubos Nos vamos Para arriba Otra vez A ver Donde Voy a poder Poner La mesa Es que Esta mesa Esto se puede mover Para acá Por aquí Se puede pasar Muy bien Vale Se pasa muy bien Así que Yo creo que Teniéndolo así Estamos bien Ahí Y ahí Sí Vale Lo que Me descuadra Un poquito Es esta mesa Chiquitita Que la podríamos Poner No lo sé Me lo descuadra Todo Pero a lo mejor La vendo A lo mejor La tiro por ahí Yo que sé Cuando me venga La grande Y pongo mesa Grande Nada más Vale Lo que yo quiero Es tapar la mesa Para que no se No se ponga tan sucia Pero quiero mirar A ver La destiladora Esa Como se hará Banco de trabajo Ah mira De esto Que nos hace falta Plancha de hierro Y clavo de hierro Vale Pues ponemos Hacer plancha de hierro Y clavo de hierro De esto Hacemos clavos Y aquí Vamos a hacer Planchas No hay suficiente Combustible Vale Me metemos caña De combustible Y seguimos haciendo Vale Lo que Si quiero mirar Es como se hace La destiladora Esta Esto que Barril vacío Vale La destiladora A ver Otras Vaya Vaya de madera Estantería de Vengendimiento Vaya para que Casa de pájaros Casita de pájaros Sirve de nido Para aves Tabla, madera Clavo Clavo de hierro Vale Una vez que tengamos Los clavos Los podremos hacer A lo mejor O sea Las doy 20 ya Y esto Mira el cobre Ya he descubierto Para que hace falta El cobre Elabora bebidas De alta Graduación Vale Pues lo miraremos Y esto Ojo de bronce Comodidad Oscuro y Vale Pues lo miraré No tenemos Piedra Para hacer Nada No No tenemos Piedra Vale Tengo que mirar Donde tengo yo Mi piedra A lo mejor Está guardada Ahí Ah No hemos Mirado Vale Vamos a poner A elaborar Algo que nos vaya A dar mucho Estofado Mismo Vamos a meterle Pollo Pescado Y yo que sé A dormir A dormir Que si no La liamos Mucho Vale Dormimos Buah Me está encantando Tío Vamos a jugar un día más Y lo dejamos Pero Es que Vaya vicio Hacer la cama Vaya maldito vicio Tío Vale Vamos a hacer Más salchichas De estas De carne Que no nos hace falta Hacemos de esto De esto Teníamos Misiones Que podríamos Ir Combustible No tenemos De esta Y le metemos Fresa Y de esto Vale Esto está haciéndose Eso se está haciendo Voy a soltar Cosas Que no me interese Porque llevo Todo esto Petado Argamasa Llevamos argamasa Tú Me dirá para aquí Pero Llevamos Vale Voy a soltar Toda la comida Rápidamente por aquí Abrimos Por supuesto Vosotros no podéis Estar aquí Sin hacer nada Ya te digo yo Que no Metemos esta aquí Esta aquí Ahora sí Que de cerveza Vamos muy bien Pero muy 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 bien Aquí hemos metido Bastante comida Está abierto ¿No? Sí Hemos metido Bastante comida Voy a ir a por agua Y voy a ir talando Mientras Voy a ir a por agua Y metemos más comida Ahí Vamos a hacer Vale Cogemos agua Ya hay alguien enfadado En serio Pero si no te ha dado tiempo A entrar cuando estás enfadado Tío Vale Hemos pasado De que nos falte la madera A que nos falte La piedra La cosa es que siempre Te falte algo Vale Porque hemos descubierto Como se hace la argamasa Hemos podido comprar Las misiones Ahora mismo Las podemos dejar Un poco aparte Vale No se nos puede pasar Otra vez Lo del frío Vale Que ya Se me ha pasado antes Que a las 7 Hay que entrar Y hacer lo del frío Estamos haciendo Lo que estamos haciendo Vale Pues seguimos haciendo Vamos a meterle Un poquito de pan O de centeno Y le vamos a meter Yo que sé Algo que tengamos mucho De esto y de esto Vale La cosa es Seguir fabricando Más comida Que no pare la comida La cocina Quiero hacer otra Otra cocina de esas Otra Para fabricar comida Porque como se hace muy rápido Pues sería lo suyo Pero no se como se consigue Entonces A ver si la podemos Comprar A ver si vosotros lo veis Banco de trabajo No Lo que necesitamos Es como un horno ¿No? Nada 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 Horno Caliente y listo Para cocinar Vale Si Lo podemos hacer ¿Dónde se hace? En el taller de piedra Ostras Vamos a mirarlo A ver cuánto cuesta Porque es que cuesta Bastante dinero Esto Horno Lingote de hierro Plancha de hierro Bloque de piedra Los bloques de piedra Los tenemos Lo que no hace falta Son Lingote Vale No hace falta Bastante cosillas Por así decirlo No hace falta Mucha cosa Vamos a hacer otra De esta Picamos Este juego Es un puto vicio Y él no para De hacer cosas Parece un juego Tranquilito Pero Cuidado Tranquilito Se va en un periquete Esto vamos a recoger Esto Pero vaya No necesitamos De eso Y ahora esto ¿Cómo se recoge? Con la E O sin E Con la E Vale Estos son zanahorias Que hemos sembrado Podemos sembrar algo más Vamos a ver ¿Qué podemos sembrar? Algo chiquitito Vamos a sembrar Melocotón ¿El melocotón cómo se sembrará? ¿Será chiquitito? ¿O será de estas grandes? De estas grandes Tío El melocotón no me sirve Necesito algo Patatas Patatas Que tenemos poquitas Vamos a plantar por aquí Unas cuantas Ahí estamos Bueno Tenemos que hacerlo más grande Tengo que hacerlo más grande Y organizado Que es importante Eso de la organización También estaría Increíble Pero bueno Poquito a poco Tenemos más Argamasa de esta Vale Tenemos largamasa Tenemos Esto Esto no lo podemos dejar aquí La piedra tampoco Los bloques sí Lo que tenemos es un montón Un montón de bloques de piedra Que yo me puse ahí A hacer bloques de piedra Como un loco Y vale Hemos cogido piedra Podemos hacer más de esto Y lo que nos haría falta Sería Plancha de hierro Y lingotes de hierro No hay suficiente Combustible Como bueno No te regaña eso Y que no me falte Combustible a mi Para nada Vale Y seguimos pues Cogiendo cosillas Tenemos que entrar Y mirar Los de la comida también Son muchas cosas Lo sé Son muchas cosas Los que tenemos que hacer Pero bueno Tenemos que hacer cobre también A ver cuando tengamos tiempo Para hacer cobre Es que quiero otra cocina Otra cocina sería ya Bastante clave Y ya teniendo Otra cocina Otro horno Vaya para cocinar Creo que vamos a ir Bastante bien de comida Nos va a sobrar ya más la comida Como ahora mismo Nos sobra por ejemplo La cerveza Que tenemos un montón de cerveza Y entonces pues Hay alguien que se ha mosqueado Vale Tenemos de esto para plantar A ver Por aquí Yo pensaba que a esta serie Le iba a quedar poco Pero en cuanto que he visto Que habían metido La actualización Digo Espérate 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 Que esto Se va a poner más interesante De lo que estaba Y es la verdad He metido bastante contenido Encima han cambiado Como un poco Gráficamente Se ve todo mucho mejor Se ve más bonito Y todavía no hemos descubierto Eso de interactuar Con Con el pájaro ese Que no lo sé Cómo se interactuar Ni nada Pero lo que quiero es También limpiar Un poquito Lo que viene siendo Todo esto Porque Madre mía Cómo lo tenemos Todo Vale Hemos limpiado Un poquito Por aquí Instalamos esto Hay que ir a picar El carbón También Vale Lo que es Estar entretenido Todo el día Vamos a picar El carbón Este Y no sé Esto Muy bien Cómo se desbloquea O si se puede desbloquear O no O está vallado Para seguir Futuras actualizaciones Etcétera Tampoco sé Cómo encontrar Lo del tema Del pájaro Ni nada Vale No sé Lo del nuevo NPC Sé que podemos hablar Con él Interactuar Y todo eso No lo sé Muy bien Cómo va Pero poquito a poco Lo iremos descubriendo O todavía no lo tenemos Nosotros Lo que viene siendo Desbloqueado No hemos cogido Una semilla De De un árbol O He flipado Me Me he drogado En un momentillo Esto ¿Qué? Esto no se recoge Larga más así Lo que necesitamos Son más lingotes Vale Y aquí pues Tenemos más Más maderita Vale Cogemos la madera Y ahora iremos Para adentro Y seguiremos Cocinando Vale Eh Tenemos la mesa Aquí ¿No? Ya La mesa Y las dos tablas Que no van a ir Muy bien Voy a meter Lo que es la comida Allí Comida ¿Cómo vamos aquí? Eh Tenemos comida ¿Eh? Y cervezas Tenemos cervezas También Vale Ah bueno Y tenemos cervezas De sobrísimas Vale Hemos recogido Un montón de puntitos Vale Vamos a seguir Haciendo Eh Vino No podemos Esto que es Mosto oscuro ¿Por qué no tenemos Mosto oscuro? El mosto oscuro A mí Mosto oscuro Que no hace falta Combustible Otra que esto Eh Mateada Cebada Oscura Vale Esta Y vamos a hacernos De De esta Que tenemos un montón Y hacemos así Y de La pillamos Hemos hecho Hemos hecho de esta Vamos a hacer de esta Ahí Vamos a hacer más comidas Hacemos un poquito De mermelada Vamos a hacer de fresa Voy a soltar Todo lo que tenemos Eh Tenemos Para comer El pan Mira Ahí estaba La semilla De Aquí te voy a meter Esta cerveza Y esta La voy a sacar Yo entera Para poder Meter la siguiente ¿Vale? Ahí la tienes Y esta Te la dejo por aquí Para que la pueda servir Eh Vale Pues esto lo guardamos Allí arriba Guardamos esto Guardamos esto Y clavos Y todo esto Bueno Pues no lo llevamos Eh Vale A ver si termina La mermelada ya Vale Se ha hecho la mermelada No tenemos ¿Qué? Ostras Tarro vacío Vale Eh Estofado Vaso de té Vamos a hacer un té ¿No? Tenemos té Perejil Y romero Ni Fue ni idea De hacer un té He hecho lo primero Que se me ha venido A la cabeza Otra vez Cerrado Vale Eh Cuando se vaya Esta gente ¿Por qué la gente Se mosquea, tío? Mira ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo El servicio aquí Apesta El mundo necesita Más sitio Como este Hay variedad ¿Vale? Hay opiniones No pasa nada Pero no entiendo El por qué Se mosquean Pero bueno Tendrán sus razones ¿Vale? Vamos a hacer Más lingote Luego el combustible Vamos Fustito ¿Eh? ¿Se puede comprar Carbón? Carbón No se puede comprar ¿Verdad? Yo ya Por mirarlo Que no falte Carbón Ah, sí, sí puede Sí se puede Sí se puede Comprar carbón Tú Pero es que Vale 22 ¿Eh? Cancela, cancela Eh Lo que quiero Es agrandar Eh Las cosas Estas Tú La La casa La taberna Más 83 Vale Poquito a poco Vamos subiendo No vamos subiendo Muy rápido Pero bueno Iremos subiendo Eh Vale Nos podemos hacer Más estofado De esto Eh Un poquito De pescado Esta vez De coliflor De maíz Y listo Y tirando Vale Pues Yo creo que Hemos terminado Con este día Más o menos Eh Voy a cerrar Prontito Voy a comprar Decoración Para mientras Que terminamos De esto Y es que No sé Que decoración Comprar Tío Porque No No sé No sé No No entiendo Azúcar Como vamos Tenemos Poca azúcar Vamos a comprar 4, 5 5 Eh No sé Tío No sé Que comprar Para Para que quede Guay Es que No tenemos hueco Para meter Tantas cosas ¿Sabéis Lo que os digo? Es que sí Hay mucha Decoración De esto De poner En la En la pared Y en todo Lo que tú quieras Pero lo que es Ostras Esto No lo tengo Yo vigilado Levadura de vino Ahora que comprar Levadura de vino ¿No? Ya tenemos Para hacer vino Vale No sé Si comprar Tantas Vamos a comprar Menos Y así No gastamos Tanto Lirio de interior Si es que tenemos De estos Decoraciones De estos Tenemos un montón Después Mopa Herramienta Para limpiar Así Ostras De peluche Una pluma Para Caligrafía Perfecta Posavasos De corchos Posavasos Vamos a comprar Posavasos ¿No? Vamos a comprar Unos 20 Posavasos Saco Contiene Cosas No sé Muy bien Para qué Sirve Eso Estoy mirando Un poco A ver Lo que hay Telaraña Comodidad Y da comodidad ¿Estamos tontos? Ideal Para Delimitar Zonas Tomillo Que nosotros Tenemos ya Parro vacío Podríamos comprar Uno más Y yo que sé Es que no No veo nada Así Para decorar Ni nada Así Espectacular Solo Alfombras Y cosas De esas ¿No? Cosas de peluche Yo que sé Cosas así Mesita De noche Mesa individual Mesa de Pica Pedre Pedrero Permite Permite Escupir La piedra Ahora mismo No creo Que nos Importe Hacer eso Lámpara De aceite Decidme vosotros Por los comentarios Que puedo comprar Para mejorar Lo que viene siendo Voy a comprar Esto Que me Es útil Y Vamos a seguir Haciendo comida Un poco La gente Se va Enfadada No sé Por qué No sé Si es Porque No sé La verdad Que no Tengo ni idea Ahora no Tenemos combustible Vamos a hacer Más Mosto Oscuro De este Vamos a hacer Pescado Esta vez Con esto Y yo que sé Con esto Bien Ok Pues tenemos Tenemos el té Tenemos que decorar ¿Vale? Tenemos que decorar Esto Es que Eso de que No te dejen Ni poner Yo que sé Una vela Mientras que Esto está encendido Abierto Es tontería ¿Por qué no me dejas Poner una vela? ¿Qué pasa ¿Qué pasa si pongo Una vela? ¿Pasa algo? ¿Algo? 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 Yo que sé Es poner una vela Tío No es matar a nadie Ni nada Qué raro Qué raro Muy raro Para esas cosas Eh Me preguntaría Si debería Esto que pasa ¿Te calmas? Sí Vale Ponemos más malteada Y vamos a poner más Sopas Vamos a meterle sopas Hace falta verdura Y carne ¿No? Esto Y un calabacín mismo Hacemos la sopa Que es rápida Creo Y cada vez Cuesta más subir Esto Ya no se sube tan rápido Yo he limpiado Ya todo esto ¿No? Ya he cogido Toda la piedra Que podía hacer Todo el carbón El carbón Lo vamos a tener Que comprar Eh Es que no es normal Lo que pide Tío Esto que hace falta Plancha de hierro 20 Tenemos lingote Pero ahora No hace falta Ahora planchas Ya no hay suficiente Combustible Vale Vale Construcción La taberna Tiene que estar cerrada Vale Pues vamos a cerrarla ¿No? Son las 6 Pedido entregado Yo creo que sí La vamos a cerrar Justo no han llegado Cositas nuevas Vamos a cerrarle Vamos a hacer Modo construcción Un poquito Voy a guardar Cosillas que no nos Hagan falta Como por ejemplo El azúcar El tarro Y esto es aquí Ostras Ya no me cabe Nada Tío Esto la verdad Es que no sé Para qué sirve El mortero ese Lo llevaremos Encima Ahora mismo Eh Vale Vamos a hacer Más comida Vamos a hacer Un poquito De De pan Mismo Pon un poquito De zanahor Y me Yo sé Un pan Un poquito Raro ¿Sabes? Especial Vale Ne metemos Más comida Por aquí Ahora sí Que tenemos Bastante comida Es que Los estofados Las sopas Y todo eso Dan mucha cantidad De comida Y está muy bien Por eso Eh Pues vamos a cerrar ¿No? Vamos a intentar Llegar hasta 5 5 de oro Y ya Cerramos Un poquito Pero eso De carbón Vamos justito También es que No se podrá conseguir Todo al mismo tiempo Si lo queremos Todo Eh ¿Qué pasa? Cubo de agua Vale Voy yo para afuera A ver Voy a encender La chimenea Que si no Vale Ahora están dando Bastante buena reputación A ver si no hace calor No hace calor Vale Vale Pues ya tenemos Los cubos del agua Vamos a cerrar Seguramente Nada más que Lleguemos a 5 Aunque ahora Nos han cobrado Los servicios Los servicios Así que ya Ah vale Que Tiene que hacer la cerveza Esto si te lo puedo dar yo Esto también te lo puedo dar yo Y esto también Vale Ya se ha hecho la comida Y tenemos más cerveza Así que Ahora las hacemos Eh Vamos a seguir haciendo más Con cebolla mismo Esto da bastante A ver Tenemos alguna misión O algo Misiones Esto Misiones Hace falta Air pálido Lúpulo Aromático Una de una ¿Cómo? No entiendo Vino blanco El vino blanco No lo podemos hacer Eh De esta que tenemos Un montón Y hacemos así Y de esta Tenemos también Así que Metemos de esta Y de esta A ver Vale Vamos a ver Lo que podemos terminar De desbloquear Yo ya he encendido eso ¿No? Vale Mientras que se Siga haciendo Eso De esto ya lo teníamos Todo De esto Nos queda uno Si queréis Lo podemos conseguir ya Si Lo podemos conseguir ya Y ya tenerlos todos Vale Y ya aquí Pues podemos ir Desbloqueando Más cosillas Vamos a ver Podemos desbloquear Una cosa más O de aquí Nos da igual De trigo Pail plus Marrón Más comida Más elaboraciones Vamos a coger Más de esta ¿No? De esta que nos queda Un montón todavía Por desbloquear Y ya está Vale De esto ya Lo tenemos todo Así que Guay Ya Lo podemos Hacer Y ahora Y ahora sí Que sí Vamos a cerrar ¿Vale? No más que tengamos Cinco Y ya está Última Limpio yo esta Vale Vale Se va casi todo el mundo contento ¿Vale? Así que tan mal No está Esto, esto y esto Lo guardamos Ahora no puedo guardarlo todo Para casa Y para casa Dejamos esto Por aquí ¿Esto cómo lo tienen? Es que las tienen todas llenas Quitamos esta Lúpulo aromático Son iguales ¿No? Ah no Vale Vale Y esta es la de la misión ¿No? A ver Ya está lista Para Vale Modo construcción Y vamos a colocar Las cosas estas Esto y esto Vamos a colocar Posavasos Vale Me da igual Que queden Un poco así Al Al tururú La cosa es que Esto no se ensucie tanto Y esto da comodidad A la gente Supongo ¿No? Si Comodidad Más cuatro Tú Voy a apagar esto Vale Más o menos así Vamos a colocar ¿Qué pasa? ¿Por ahí puede pasar Alguien? No Vale Antes de hacer esto Vamos a entrar en modo construcción Aquí Un segundito Construcción Y podemos agrandar esto ¿Vale? Eh Habitaciones ¿Usted tiene suficiente ¿Cómo? ¿Suficiente Estamblones? ¿Cómo? Bueno No tengo suficiente Estamblones ¿Qué ha pasado Con mis Estamblones Ahora vale Vale Ahí cabe otra mesa Más Una mesita Esta chica A lo mejor No tiene suficiente Dinero Eso ya sí Que no se puede solucionar Eh Pues Borramos este ¿No? Borramos ese Y lo guardamos así ¿No? A ver También se puede agrandar Para acá Así Y podemos poner Más decoración Ahí ¿No? Así Estaría bien ¿No? Nos faltaría Uno de oro Pero bueno No pasa nada Aceptar Eh Aceptar Vale Hemos puesto ahí Hacer tablones de madera Eh Vale Pues más o menos Quedaría esto Así Esto Lo rotamos Por aquí Por aquí ¿Por aquí puede pasar Alguien? Sí Claro Pero entonces no puede pasar Para allá ¿No? Supongo Rotamos Por aquí Vale Pues esto Pues esto Quedaría así Vale Vale Más cosas que tenga yo Por aquí Para poner Esto Esto Vamos a poner incienso En las mesas Y yo creo que ya está ¿No? Aquí podemos poner Una Una velita Aquí podemos poner Otra Otra velita Algo así Para que no Este tan oscuro La cosa ¿Lo veis? Eh Yo creo que ya está Estilo Estilo Ah mira Que guay ¿No? Se me cambia de estilo Tú Vale Pues Muy bien Eh Ya está Son las una Hemos hecho ya todo Así que ya Vamos a dormir Y vamos a seguir Dejando aquí Pollo mismo Con cebollita Y yo que sé Con tomate mismo Mmm Vamos a dormir Y vamos a dejar El episodio Por aquí ¿Vale? Eh En el próximo episodio Eh Veremos A ver si podemos ver Lo de la nueva Ya hemos visto Que se ha hecho Más grande la cosa Hemos visto Que la interfaz Si que ha cambiado Un poquito Así que Muy guay La nueva actualización La verdad Que muy 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 chula Y todavía no lo hemos visto Todo Hemos desbloqueado Ya casi todo O sea De esto Nos queda poquito Y ya después de comida Nos queda esto Nada más Y de estas dos cositas Ya la tenemos toda El siguiente edificio Que quiero construir Es esto Que da Eh Comodidad Y eso Y este también Que nos van a dar Nuevas cositas Así que También habrá que ponerla Aquí en la cocina Y ya está Eh Lo de social y la de la magia Se supone que ya está Pero no sé Como se desbloquea Lo iré mirando Y ya ve Como lo podemos ir desbloqueando Eh De esto Hemos desbloqueado Bastantes cositas Lo que más estoy desbloqueando Es el regateo Para que no nos cueste Tanto dinero Las cosas Y podamos venderlo A mayor precio Porque mirad Pone Precio de compra Baja un 5% Precio de venta Sube un 5% Y ganancia de regateo Un 60 Eh Sube un 5% O sea Siempre vamos a seguir ganando Y vamos a perder menos dinero Así que lo he dicho Espero que os haya molado No Concelar Espero que os haya molado Si dejáis vuestro apoyo En el episodio Si dejáis un like O suscribís Y esas cosillas Si os está molando este juego Pues agradezco un montón A vosotros no os cuesta nada Y para mí Pues es un gran apoyo Eh Lo dicho La serie durará Lo que tenga que durar ¿Vale? Una vez que ya vea yo Que no tengamos Muchas más cosas Y que se vuelva muy repetitivo Pues nada Se cortará la serie Empezaremos otro videojuego Y ya está No pasa nada ¿Vale? Así poquito a poco Pero como han metido Nueva actualización Y eso Pues vamos a terminar De desbloquearlo todo Vamos a ver Tema receta Vamos a terminar Lo de De fabricar Todo y todo eso Y una vez que lo tengamos Ya todo Pues ya vemos Si continuamos O lo dejamos ¿Vale? Pero no quiero una serie Que sea muy repetitiva Y ya está ¿Vale? Así que lo dicho Dejar un like Un comentario Y una suscripción Se agradece un montón Y que nos vemos En el próximo video Barra directo Muchas gracias Por estar por aquí En Twitch Y muchas gracias Por verlo resubido Según de donde Lo estéis viendo Así que Muchas muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Chao